Hola, ¿qué tal? Seguramente te hayas preguntado si es posible personalizar la herramienta de AutoCAD más el icono con el cual podrás identificarlo. La respuesta es sí. Así que comencemos. Probablemente hayas tenido que necesitar alguna vez herramientas específicas a la hora de realizar tu proyecto o bien utilices con mayor frecuencia. Así que ponte cómodo porque es lo que te voy a enseñar hoy. Dicho esto, el comando disparador al cual hago referencia y que nos permitirá acceder a un abanico de opciones de configuración es el comando Quip, también llamado Editor Personalizado de la Interfaz de Usuario. A él se le puede acceder de dos maneras básicas. La primera a través de la barra de menú Tool, donde dice Paso de Trabajo, en Customer o venirte acá hasta aquí donde dice Customer e Interfaz. Igualmente le podemos acceder de esta manera o simplemente tecleando Quip en la ventana de comando. Se nos va a desplegar esta ventana. El comando que tomaré de ejemplo es Xline, también llamado línea infinita. Cuando deseamos construir líneas, guías o de referencia e invocamos el comando, debemos especificarle a la herramienta el sentido o dirección que debería tener la línea, horizontal o vertical, a través de un alia. Esto resulta a veces algo estresante, así que para obviar este paso, vamos a crear un icono que nos dibuje automáticamente la línea que deseemos, ya sea esta horizontal o vertical. El comando que me refiero es XL, y automáticamente debemos de seleccionar aquí abajo la opción de horizontal o vertical. Vamos a H de horizontal y lo ubicamos. Dado caso que no queremos horizontal, simplemente vamos a invocar nuevamente el comando y tecleamos el inicial de verticalidad y colocamos esto. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un icono directo en la cual simplemente al teclear ese icono, automáticamente la línea, dependiendo del icono que escojamos, nos va a crear una línea horizontal o vertical. Entonces vamos a eliminar esto y vamos a seguir. Bien, vámonos nuevamente al comando equip y para ello lo primero que debemos de hacer será crear una barra de herramienta o toolbar, donde posteriormente incluiremos los comandos personalizados. clic en el derecho sobre el icono de toolbar. Acá podemos observar la barra de herramienta, vamos a darle clic ahí, y con el botón derecho vamos a crear una nueva barra. Automáticamente se nos va a desplegar todas las barras que tenemos por defecto ya en AutoCAD. Una vez creado, simplemente vamos a renombrar esa barra con el nombre de XLine, para darle un identificador de la barra. Sin cerrar esta ventana, vamos a crear seguidamente un nuevo comando. En el icono que podemos observar aquí de la estrellita con un sol, vamos a darle clic acá, se nos va a desplegar una serie de propiedades en la cual podemos observar una serie de iconos en la parte de arriba y en la parte de abajo será donde vamos a cambiar esas propiedades específicas para ese determinado comando. Bien, lo primero que haríamos será darle a la macro el nombre, para que tengan una idea a lo que me refiero, la macro vendría siendo o vendría a ser el código disparador con el cual se lo ordena AutoCAD ejecutar un determinado comando. En mi caso le daré el nombre siguiente, identificador sería Constru, Construction, ¿sí? Line Vert, de verticalidad. Vamos a hacer el primero vertical, la línea vertical primero, ¿sí? Seguidamente asignaremos el nombre de referencia de una línea. El comando al cual me refiero es este que tenemos acá, el nombre disparador va a ser Xline, ¿sí? Piso. El segundo código que vamos a insertar sería el macro y por lo general este es el código que propiamente va a hacer que se ejecute ese determinado comando. Por lo general AutoCAD inicia la macro o ese disparador a través de esta doble C que podemos ver acá, ¿sí? Vamos a hacer clic en el contenedor de la macro y el botón del 3 puntico vamos a abrir ese cuadro. Aquí vamos a agregar lo siguiente, como la base de nuestro comando es Xline, ¿sí? Vendría siendo Xline, ¿sí? O la matriz, ¿sí? A la cual se va a derivar esa opción posteriormente, punto y coma, B, punto coma. Este sería el disparador o la macro de ese determinado comando. Vamos a darle a OK y automáticamente va a ser reflejado en nuestra ventana de propiedades. Una vez llenado las variables en nuestra ventana de propiedades, simplemente vamos a personalizar el icono en la cual podremos identificar ese comando. Así que ahora solo tendremos que elegir el icono identificador, para ello iremos a la ventana de arriba que podemos ver aquí o botón de imagen. Vamos a elegir un botón, vamos a elegir este, ¿sí? Una vez creado el botón o elegido un botón, vamos a editar ese botón. Editar, se nos va a desplegar una ventana de edición para editar ese icono, si vamos a tildar la opción de grip, ¿sí? Para hacer más fácil esa edición. Vamos a elegir el color. Una vez elegido el color, simplemente vamos a tomar o vamos a elegir el lápiz, ¿sí? Y vamos a llenar, ¿sí? Vamos a darle una figura identificador de esa herramienta. Yo voy a utilizar la línea vertical porque en este caso es lo que necesito. Vamos a salvar los cambios. Vamos a darle el mismo nombre que es xline, aterisco B, simplemente es para tener un nombre, ¿sí? De ese icono, ok, y guardar. Vamos a salvar aquí. Y con esto culminamos la creación del comando con su icono identificado. Seguidamente, hacemos clic en el botón aplicar para así guardar los cambios. Vamos a aplicar aquí para que se guarden todas estas variables. Vamos a esperar unos segundos. Vamos simplemente a guardar los cambios. Y como último paso será venir aquí en el buscador de comando con el nombre que le dimos previamente. En este caso voy a teclar construction, construction, ¿sí? Y aquí podemos ver, visualizar que es el comando línea vertical infinita. Entonces lo que vamos a arrastrar, ¿sí? Ese comando hasta agregarlo a nuestra barra de herramienta. En este caso la barra de herramienta xline. Seguidamente lo que vamos a teclar es aplicar y ok. Y automáticamente nos va a aparecer, ¿sí? En nuestra barra flotante. En este caso el icono con su respectivo comando. Así que simplemente cuando yo le doy ahí, él ya me va a crear unas líneas horizontales de forma automática. Vamos a hacerlo nuevamente. Esta vez aplicando líneas horizontales. Para ello vamos nuevamente al comando quip. Vámonos a liberar aquí un poco o desplegar la barra de herramientas. Vamos a seleccionar esto acá para tenerlo de alguna manera ya desplegada. Vamos nuevamente al icono de la estrellita con el sol. Vamos a desplegar esa opción. Aquí se nos va a desplegar esas propiedades. O el nombre identificador que va a ser este nombre. Este nombre que voy a colocar aquí es el que se va a ver acá, visualizar. O sea, construction. Vamos a hacer lo mismo. Construction, line, oris. Estoy abreviando la palabra. Seguidamente donde dice comando display name. Simplemente vamos a darle al icono de tres punticos. Subieron que sería lo más conveniente. Darle ahí. X line. Sí. Sí, punto y coma. H, punto y coma. Vamos a darle aquí a OK. Podemos ver, sí, perfectamente. Vámonos nuevamente al editor de icono. Aquí arriba. Ok. Simplemente vamos a elegir un icono. Vamos a darle a este. Vamos a editar ese icono. En este caso, como nuestra herramienta es horizontal, vamos a desplegar la opción de grip y con el lápiz de color rojo, vamos a darle, vamos a borrar aquí, con el lápizito, nuestra referencia de horizontalidad o de línea infinita horizontal. Completar, una vez completada, vamos a darle aquí a salvar, OK. X line, piso horizontal, H. Vale, OK. Vamos a darle aquí a close, ¿sí? Aquí tenemos ya creado nuestro icono. Vamos a aplicar simplemente. Vamos a aplicar los cambios. Y vamos a llamar nuevamente el comando construction. Construction. Tecleamos clip y arrastramos hasta nuestra barra de herramienta. Ahora sí, simplemente vamos a tener que aplicar. Y vamos a darle al botón OK. Y a la hora vamos a teclear la horizontalidad de manera automática. Y la tenemos. Genial, ¿verdad? Por último, quiero agradecerte el hecho de haber llegado hasta acá. Espero que el video te haya sido de ayuda y de agrado para que puedas personalizar tus barras de herramientas. Y si quieres más videos como este, comienza por suscribirte a mi canal, activando las notificaciones del mismo, haciendo click en la campanita para que no te pierdas nuevos videos. Te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes. De igual manera, si tienes alguna inquietud o sugerencia o pregunta, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible. Quien te habló, tu amigo de siempre, Robert Aguilera. Feliz inicio de semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.